Les pone el camino para pactar con el narcotráfico y por eso vemos así el estado de Veracruz y por eso vemos así el estado de Zacatecas y sale y dice que a los delincuentes hay que tratarlos bien, que tienen sentimientos, que hay que abrazarlos. Por Dios, los delincuentes matan, los delincuentes cortan cabezas, los delincuentes hay videos en donde incluso sacan el corazón de la gente. O sea, por favor, es increíble que el presidente de la república salga y diga eso. Entonces, ni se hagan ilusiones, salgan a votar. No permitan que su estado se convierta en un arcoestado, no permitan que su estado se convierta en un Zacatecas, en un guerrero. No permitan que su estado se convierta en un Morelos. Ahí la inseguridad está a tope, ahí desaparecen mujeres, las matan, las violan. Solo por poner un ejemplo, y el narcotráfico está a tope. No permitan que en Durango pase esto. Durangamente, si hay inseguridad, ojo, si hay inseguridad, pues no vas a tener turismo. ¿Quién va a querer ir a un estado en donde acribillan a la gente, en donde se meten a un restaurante y matan? ¿Quién va a querer ir? No va a haber inversiones. Y eso va a generar desempleos también. No se confundan en Durango. La opción es Esteban Villegas y Toño Ochoa. Y hacen una mancuerna maravillosa. Gracias.